Sí, soy de Jarabacoa y el lunes cumplí 46 años, me crié en familia católica, tengo 20 años que no soy católica, pero mi esposo hace un año que vino a Estados Unidos, yo le traje y es católico y él pone todas las noches, escuchamos en familia el Santo Rosario que tú haces y esto me ha tocado profundamente, eso me encanta, yo ahora me pongo a preparar la cena a las 6 de la tarde para conectarnos a las 8 cuando tú te conectas para escuchar el Santo Rosario. Hoy le dije a mi esposo, yo vuelvo para la iglesia católica.